Porque trato de bucear un poquito en el interior, viste, de la gente cuando viene. Vos sos un tipo alegre, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ale, y esto es algo que, bueno, seguramente a vos te habrá pasado también, ¿no? Disfruto de lo que me da la vida. Disfrutás de lo que te da la vida. Sí, lo disfruto mucho, porque quizás a veces es mucho, y a veces cuando uno quiere más, dice no, hasta acá. Pero me parece que lo más importante es que cuando uno ha hecho las cosas que ha hecho... Pero discúlpame, está bueno, eso es un lindo mensaje. No querés exagerar en lo que necesitas, o sea, vos no. No, no, no. Querés caminar, mirá que interesante. Siempre disfruto el momento. No podrías vivir en la opulencia y en la riqueza absoluta ni en el sobrante de todo. Sería difícil. Sería difícil para mí. Sería difícil. Y quizás tener mucho, más de lo que uno realmente por ahí merece, ¿no? ¿Lo darías? Sí, daría mucho. Por eso lo que tengo trato de disfrutarlo y también obviamente de poder... Te emociona eso, hermano. Te atraviesa. A mí sí, porque todo lo que uno ha hecho... Acá tenés agua, ni siquiera. Sí, todo lo que uno ha hecho ha sido con sacrificio, ¿no? Eso es lo que pensaba de vos, que vos sos un tipo sacrificado. Sí, a los 13 años le dije a mi papá que quería estudiar fútbol. ¿Estudiar fútbol? Me dijo mi papá, bueno, listo, vos querés estudiar fútbol. Tranquilo, vas a estudiar fútbol. ¿Pero por qué estudiar fútbol? Y era porque la palabra fútbol para mí es mucho, ¿no? Tiene un significado muy grande. Entonces, cuando yo le dije eso a papá, me dijo, sí, listo. Al otro día me levantó a las 3 y media de la mañana y me llevó al mercado central y estuve 3 años trabajando con mi papá en el mercado central. Fue durísimo porque, obviamente, un chico de 13 años ya en un mercado central, donde había gente grande, donde estábamos constantemente, obviamente, con el tema de la verdura, las frutas. A la ciudad y uno va repartiendo, obviamente, a los distintos negocios. ¿Y el horario donde empieza el hormigueo ahí es 4 de la mañana? 2 y cuarto. 2 y 20 llegan los camiones. Discúlpame, ¿2 de la mañana llegan los camiones? 2 y cuarto de la mañana llegan los camiones. O sea, si llegan, está bueno que nos cuentes eso porque también tiene que ver cómo empezaste a trabajar ahí. ¿Llegan las manzanas o llegan las naranjas? La batata, sí, las papas. ¿Desde dónde llegan? ¿Del interior? Claro, del interior, donde están, obviamente. O sea, sale el camión el día anterior y llega a 2 y cuarto de la mañana a la madrugada. Sí, sí, porque, obviamente, los camiones en la ciudad tienen un horario y, bueno, ya 1 a las 3 de la mañana, ya más o menos los pesqueños comerciantes, empiezan, obviamente, a tener la actividad. Y tu papá te levantó cuando le dijiste, quiero estudiar fútbol, te levantó 3 y media de la mañana. 3 y media de la mañana y hasta las 8 de la noche que volví a casa. Porque papá tenía la verdulería en Mariana Costa y Cruz, Villa Soldati. Y, bueno, nosotros teníamos que cargar el camión, ir a Soldati, descargarlo y acomodarla. Pregunto, ¿tu papá tenía, vive tu papá? No, no, falleció hace 4 años. ¿Hace 4 años? Ah, ahora vamos a hablar de él. Sí. ¿Y cómo se llamaba la verdulería? El Loco Rubén. El Loco Rubén. Sí. ¿Mamá tenés? Sí, mamá tenés. Mamá tenés. ¿Y era una verdulería común y corriente o tenía almacén también? Sí, sí, de barrio. En plena avenida, inclusive ahí pasaban los jugadores de San Lorenzo, porque iban a la sede de San Lorenzo. ¿Pero por qué ibas al Mercado Central si tenía tu papá, podría haber recibido la fruta directamente en la verdulería del Loco Rubén? ¿Por qué? Y suena duro, pero o no estudiás o trabajás. La enseñanza de a veces de los viejos de antes. Claro, pero ¿por qué tenías que ir vos a trabajar al... Porque después tenía que viajar casi dos horas para ir a la verdulería. Entonces tendría que levantarme cuatro y media, cinco, para llegar a las siete, donde acomodábamos la verdulería y bueno, ahí empezamos. O sea, Dani, ¿habías terminado la primaria? No, no. ¿No la terminaste? Sí, perdón, había terminado la primaria. Estaba la secundaria. ¿Y la empezaste la secundaria? La empecé y hice un año y medio, dos años. Y no quería... ¿Y no la retomaste? Sí, sí, después la terminaste. Ah, la retomaste. Sí, después de viejo. ¿Y dónde la retomaste? Ahí en Ciudad Evita. ¿De grande? Sí, de grande, ya estaba jugando en Boca. ¿Nocturna? Sí, nocturna. Inclusive estaba jugando en Copa Libertador en Boca. Es un mensaje hermoso, Daniel, decilo, contalo. Sí, sí, estaba jugando en Boca y, bueno, ahí decidí terminar la secundaria, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenía la ayuda, ¿no? Porque el director, el maestro, eran todos hincha de Boca, ¿no? Entonces... ¿Y estabas jugando Copa Libertadores? Copa Libertadores. ¿Ibas a rendir historia argentina? Sí, sí, no, y aparte cuando llegaba, bueno, los amigos del barrio me veían todos los días, no había problema. Y después, ¿no? El profesor era más hablar del partido que mismo de lo que estudiábamos, ¿no? Después, obviamente, se ponía uno al día. A veces, la verdad, cuando hacíamos doble turno, porque entrenábamos en la Candela, me quedaba a veces dormido, ¿no? Porque, obviamente, era mañana, tarde, y después ir al colegio. Pero, bueno, fue un sacrificio bueno. Pero vuelvo a este caleidoscopio de tu vida hermosa, Daniel. Se nota que es un tipo agradecido con la vida, ¿no? Trece años, tu papá te levanta a tres y media de la mañana a trabajar en Mercado Central. Sí. ¿Cuánto trabajaste en Mercado Central? Y trece, dos años y medio casi, dos años y siete meses. Dos años, ¿en qué te ibas al Mercado Central? Al Mercado Central íbamos con papá, que tenía un FIA 600. ¿De qué color? Color celestito. ¿Y el FIA 600, a qué hora lo ponía a calentar tu papá en invierno? Sí, a las diez de la noche del día anterior. Claro. Sí, sí, y era duro, porque a veces teníamos cliente colectivo, ¿no? ¿Qué colectivo? Y tomábamos, en ese entonces, era el 162. ¿Dónde se tomaba? Ahí en el barrio, en Villegas o el 86. El 86 era el que también después, en el tiempo, me llevaba a la cancha. ¿Vos vivías en Ciudad Evita? Ciudad Evita, sí. Ciudad Evita es La Matanza. La Matanza, sí. Entonces, ubicame cómo se llega, porque yo creo que las grandes historias como la tuya se hacen de noditos, chiquititos, de pequeñas historias. No serías Daniel Tilger si no te hubieses tomado ese colectivo o el FIA 600 Celeste, Sabelo. Sí. O por lo menos mi interpretación. ¿Cómo se llega hasta el Mercado Central? El Mercado Central está por Richeri. Richeri, sí. Está por Richeri. Sí, sí, sí. Tapiales. ¿Y por dónde iba el colectivo? ¿Cómo llegás? ¿Cómo era ese viaje? Sí, eran más o menos 30 minutos, porque obviamente a esa hora paraba y salía mucha gente a trabajar. Obviamente los obreros, la gente que trabajaba en grandes empresas, tenía que salir muy temprano. Y tomábamos el 86, que salía de ahí de Ciudad Evita, agarraba obviamente el barrio mío, llamaba Villegas. ¿Tuviste un gesto recién? Perdóname, me dejaste pensando, porque hay que estar atento cuando uno es charla. Porque esto es charla, esto no es entrevista. Ahora entendí todo lo de recién. Sí. Pues estamos grabando a la mañana, se los cuento a la audiencia, ¿no? No temprano, pero estamos grabando a la mañana. Y Daniel vino con una cremona de panadería y me lo ofreciste a los chicos y me dijiste, toma Ale. Y yo te miré, me sorprende porque nunca ningún invitado tiene ese gesto. Claro, cuando la gente sale a laburar temprano, ¿se lleva algo para el mate o para el laburo? ¿Te debe haber entrado o no? Sí, y yo recuerdo siempre, Ale, que cuando Ponele iba al Mercado Central y estaba la gente ahí, te convidaba. Ahora no se ve habitual eso, ¿no? Te convidaban. Te convidaban, pedían que era un chico de 13 años y te decían, vení, comete una factura, vení, tomate un mate cocido. Antes de cargar el camión, ¿no? Porque obviamente se acomodan los cajones, las bolsas y después vas acomodando. ¿Sacrificado, Dani, eso? Sí, durísimo. Duro, che. Y por eso agarré el cuerpo que agarré, ¿no? Después, a los dos años y medio, ya uno estaba un poco más preparado. ¿Cargabas cajones? Sí, cajones. Una vez, una persona, no me olvido más, Carlos, me dijo, Tomás, esto es para vos. Me dio 200 sandías y los maple de huevo. Nos regaló para que nosotros hagamos, obviamente, la plata nuestra, porque mi papá en ese entonces no nos pagaba, ¿no? Te regaló 200 sandías. Sí, y nosotros de esa plata la sandía la poníamos con mi hermano en una cajita y después, a fin de semana, nos repartíamos. ¿Y cuánto pesa un cajón habitualmente? Y ahora pesa menos, pero ponele un cajón de más o menos de zapallito en ese entonces, una jaula, y pesaba 50, 60 kilos. ¿Se le llama jaula? Jaula. Al cajón que nosotros vemos de madera se le llama jaula. Sí, la jaula de zapallito. Jaula de zapallito. Ustedes nos dicen, bajamos un cajón, bajamos una jaula. Sí, cinco jaulas. De la morocha, de la rubia, viste, que a veces los colores no dicen, sino el color. Y uno se va guiando porque hay tantos... ¿Y qué es la morocha? No, la morocha de la papa, ¿no? Ah, se le llama morocha. Sí, se dame cinco bolsas de la morocha. Bueno, dale. ¿Y cuánto pesa? Y la blanca, no. ¿Y cuánto pesa la bolsa de...? Y la de papa pesa 20 y pico, 30 kilos. Ahora, ¿una jaula de zapallito pesa 50 kilos? Casi 50 kilos, sí. En ese entonces, ¿no? Ahora son un poquito más chicas. ¿Pero entre cuántos bajaban una jaula de zapallito? Y nosotros bajábamos por ahí 15. ¿Pero de a tres? No, era mi hermano que se ponía arriba, yo la recibía y la volvía a poner. ¿Pero te tiraba arriba el lomo 50 kilos? Sí, dos bolsas de papa a veces. ¿Me estás cargando? No. Pero claro, ahora te entiendo el lomo que tenés. O sea, te tiraba a la jaula, recibía... ¿Cómo era...? Sí, la poníamos de costado normalmente. ¿Cómo? ¿Te ponías de costado? Claro. Y la agarraba, las bolsas, uno la acomodaba un poco y la ponía de costado y iba, pum, lo cargaba. ¿Y lo recibías con la fuerza de piernas? Sí, sí, claro. Mierda, Dani. Sí, después uno se fue a probar boca y cuando venía a chocar cualquiera, para mí era una picadura de mosquito, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado, obviamente, a los golpes, a las cosas esas y después cuando mi papá me dice... Sé que entiendo todo de tu vida, hermano, con esto me estás contando. Yo le digo a mi viejo papá, voy a... porque una persona que es Ovaldo Marcial Palavecino que fue el hombre del barrio, el hombre que nos hizo el equipo tan famoso, llamaba Juventus con camiseta de millonario porque él jugó mucho tiempo en Colombia y yo tenía 13, 14 años y jugábamos los torneos en el barrio, por plata, con gente más grande, íbamos a los otros barrios, fuimos al torneo de Evita, todo. Bueno, vos sos de barrio, cierro esta pequeña travesía por el mercado central, vos sos de barrio, ¿cómo era tu barrio? ¿Sigue siendo, bueno, vos sos de un barrio humilde, un barrio de laburantes? Sí, gente muy humilde, gente trabajadora. ¿Cómo se llama el barrio? Villegas. Villegas. Sí, Villegas. ¿Y cómo era el barrio en tu época? ¿Cómo era Villegas? Y nada, se podía caminar tranquilo. ¿Cómo era tu casa? Mi casa tenía tres habitaciones, medía 12 metros y por ahí 10 metros, después las habitaciones eran 250 por 250. ¿De cuántos hermanos eran ustedes? Éramos tres hermanos. ¿Hermanos hombres? Tres hombres, mi mamá y mi papá. Había una habitación donde dormíamos los dos y después la otra era donde poníamos las cosas, estaba un baño solo, la cocina. Disculpame, tu papá y tu mamá eran una habitación, en otra habitación dormías vos con tu otro hermano. Mi dos hermanos más. Ah, eran los tres en una habitación. Ya estábamos los tres, sí, sí, sí. ¿Dormían los tres en una habitación? En una habitación, sí. ¿Qué, cuchetas? Sí, las camitas esas y mi hermano en una sola. ¿Y la otra habitación para qué se usaba? No, para guardar cosas y todo eso. Después cuando cobré el primer premio en Boca, que fue el, ganamos la Supercopa en Cancha Independiente, llegué con la plata de mi vieja, no lo podía creer, pensó que había robado un banco. Me dice, le dije, ma, toma, ¿qué, hijo, qué hiciste? Me dice, no, nada, ganamos el premio. Dani, cuéntame eso, hermano. Llegaste a tu casa, ¿y le diste la plata? Esa oportunidad yo le agradezco siempre a los jugadores de Boca, ¿no? Por eso cuando me tocó estar a mí enfrente de un equipo y ser capitán, llevé esa misma escuela. Pero pará, llegaste a tu casa, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá, María del Rosario, Charo. Charo. Y llegaste a tu casa que estaba cocinando. El tema no es llegar, el tema fue cuando fui. Porque yo fui en colectivo a buscar la plata. Fui con dos amigos. Tomé el 180 hasta el banco que era, obviamente, el vicepresidente de Boca. ¿Quién era? Antonio Heller. Era Heller. Sí. Y me dijo, nene, ¿viniste solo? Sí, le digo. Vine con dos amigos. No, pero es mucha plata. Y eso que éramos algunos chicos que habíamos cobrado. A día de hoy, ¿cuánto podría haber sido? ¿Qué te podrías haber llevado? Y al día de hoy, ponele un millón. ¿Un millón de pesos? Un millón de pesos. ¿Te llevaste un palo encima? Sí, un palo. ¿Te fuiste al barrio con un millón de pesos? Sí, yo inventé la mochila acá adelante. En ese entonces, años 80 y 90. Adelante. Sí, porque antes no se... Viste que la usaban atrás. Yo la puse adelante y la llevaba abrazada así. Y con el pibe al lado. Y tomamos el 180, llegamos a casa. Ya me estaban esperando en la parada. Y cuando llegué a casa, le tiré la plata a mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Nada, nada. Viste, yo lo primero que quería comprar era las camas y la heladera. Porque no teníamos heladera. Y era duro porque teníamos unas cajitas así. Y mi mamá guardaba la carne ahí y muchas cosas, ¿no? Y cuando me da la heladera, le digo, vamos a comprar la heladera. Era lo más lindo que había. Pero bueno, nada. Después le di para adelante. Y mi mamá me decía, ¿pero qué hiciste? Y yo, no, mami, cobré el premio. Cobré el premio que necesitaba. Y después, bueno, compramos sábanas, muchas cosas más que no hacía falta, ¿no? Y yo lo único que me quería comprar, porque yo tenía el deseo de comprarme y necesitaba. Eran mis zapatillas, ¿no? Yo quería una zapatilla linda. Y me las compré. Me las compré. Y eso, Ale, que yo, nosotros en Boca, nada más teníamos el viático. Yo jugué en la primera. ¿Compraste la heladera, hermano? Nunca tuve sueldo. ¿Compraste la heladera? Compré la heladera de mi hija. Sí. Eso fue como, no sé, para mí, nunca. Y yo siempre hablo con mis amigos y les digo, yo no sé lo que es ser campeón, ¿no? Si uno tiene la sensación. Te lo iba a decir. Eso es el campeonato. Pero para mí eso era lo más grande que hay. Discúlpame, Dani, ¿sentiste en el momento que le compraste la heladera que era ganar un campeonato? Sí, más que eso. Yo tenía 17 años, 18, Ale. ¿Sabes lo que? Compré una heladera en ese entonces a la mamá. Y más como, nunca nos faltó nada. No éramos pobres, pobres, pero... Es el momento en que del otro lado la gente quiere entrar y abrazarte. Sí, era duro, era duro, pero bueno, la supimos llevar. Y cuando yo debutó la primera vez con Boca, que me tomé el colectivo de la cancha de Boca, salí como jugador de primera, tomé la 86, dos horas y media a mi casa y me saqué la camiseta que había debutado y le dije a mi papá, viste que iba a poder. Y pude. Hacía dos años estaba trabajando en el Mercado Central con mi papá y en dos años llegué a primera. Con esfuerzo, obviamente, con la suerte, porque la suerte hay que tenerla, Ale, porque en esto... Llevaste la camiseta como un trofeo y le dijiste a tu viejo, viste que pude. A mi viejo le dije, viejo Tomás, viste que iba a llegar. Porque mi papá me decía, al fútbol no te va a llevar nada. Como todo hombre, viste, de laburador de toda la vida. Y nada, le entregué la camiseta, había un montón de gente. Lo que más recuerdo fue que mi mamá me dio un beso en la cabeza y me dijo, algún día vamos a tener todas las posibilidades de... de que las cosas cambien de a poquito porque era lo que necesitábamos. Pero no te olvides de todo lo que te ayudaron a llegar a donde estás. Y así soy yo, Ale. Yo al barrio no lo dejé nunca, no lo voy a dejar nunca. Tengo mis mismos amigos que son amigos de toda la vida. Cuando puedo los ayudo, cuando puedo ayudar a la gente. Soy así, yo soy así. A mí no me cambia estar atrás de una pantalla, no me cambia nada. Yo sigo siendo el mismo y trato de aprovechar de lo que me da la vida, que a veces es un poco más de lo que uno merece, porque yo soy así.